Por una sola en tus manos, puedes tomarme, de sus armas. Por una sola en tus manos, puedes ser mal, amar y ser mal. Por otro lado, no me quieras, por otro lado, no me quieras. ¡Nosotros somos el Tropicombo! Y tenemos la Feria de las Flores que está hecha para vos.